salud presidencial razón de estado se ha vuelto recurrente en el país especular sobre la salud del presidente gustavo petro tal vez sea porque asocian su rutinaria impuntualidad no con una actitud del todo caprichosa sino con episodios depresivos o melancólicos que le impedirían cumplir la cabalidad con la agenda a raíz de las afectaciones intermitentes y comunes a patologías de ese tipo incluso las candidatas presidencial ingrid betancourt dejó entrever algo en la materia durante la campaña de 2022 luego de haber sido testiga presencial en méxico hace unas décadas de un episodio de esta índole de hecho el mismo petro sostiene en su autobiografía que en su estancia en bruselas como ha escrito a la embajada fruto de las amenazas de muerte a desmovilizados del m19 la soledad me golpeó recorrí a la ciudad en silencio envuelto en una profunda soledad con el tiempo sin embargo comencé a dejar a un lado esa soledad que hoy podría llamarse una depresión recordando esa época también sostiene que exploré incluso el consumo de algunas drogas la experimentación con las sensaciones el viaje hacia el interior hacia lo profundo del ligado de los nexos de la sociedad de mi propia lucha y vocación trataba de explorar los nuevos rincones de una geografía interna la soledad me llevaba a una exploración profunda que se volvió además intelectual por su lado dicen otros la misteriosa situación del jefe de estado podría deberse más que a una depresión a no estar en condiciones óptimas para enfrentar en ciertas circunstancias la pesada carga que conlleva su cargo y sostienen que el asunto radica en su estilo de vida lo cual insisten es fácilmente deducible de las conversaciones publicadas entre sus manos derechas judicializadas laura sarabia y armando benedetti donde el insinuado consumo de alucinógenos del primer mandatario propuestos sobre la mesa a eso algunos añaden las secuelas del exceso de licor en eventos no reconocidos otros creen por su parte que pueden existir indicios de estrés postraumático producto de su etapa guerrillera o repercusiones de viejas enfermedades fuera el punto que sea aún la bronquitis reiterativas que suele acudir la casa de nariño sólo los expertos podrían hacer un análisis fehaciente ya no son pocas las columnas llamando la atención al respecto no en vano rosario de citas incumplidas a nivel nacional e internacional tiene atónito al país un asunto tan sencillo como presentar un certificado médico ha irritado sobremanera a los defensores de oficio pero bastaría con recordarles que en cualquier democracia real la salud presidencial es razón de estado eso se cae de su peso